hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes amigos vamos a hablar del último vídeo que está circulando bueno uno de los últimos vídeos que está circulando sobre el disparo los dos disparos que le dieron al cantante mexicano rapero lefty amigo la verdad que la familia está publicando los vídeos porque sabemos que las cámaras estaban en su hogar tienen totalmente todos los derechos de publicar decir toda la verdad lo que está pasando bueno amigos se pueden ver amigos noticias que lefty estaba luchando estaba peleando por su familia estaba peleando por él por sus hijas para que nada le hicieran los maleantes y la verdad que él estaba forzando golpes tirando golpes también los atacantes estaban atacando a él que sabe que si hubiera estado ahí amigos de lefty yo sé que ellos tal vez podrían sacar a los maleantes rápidamente o fueran hecho más bulla y la verdad que se fuera armado otra bronca amigos el vídeo que circula donde le dan el primer disparo amigos es ahí donde se ve que él pega gritos amigos del dolor y la verdad de la desesperación mejor cierra la puerta amigos sabe que también recibió otro disparo cuando los mayantes se fueron el mejor le pone seguro a la puerta porque amigos él cierra del miedo de la desesperación y verlo disparó amiga noticias lefty pega gritos de dolor y al mismo tiempo se sabe que el amigos está muy mal se mete un cuarto donde sabe que los vídeos ya no siguen ahí y la verdad mi noticia es muy lamentable ver que ahí estaba su esposa estaban sus hijas y es muy lamentable ver ese vídeo amigos la noticia de una tristeza profunda porque sabemos que este caso amigos no han detenido a ninguno más bien están buscando recompensa están dando recompensa para que de información sobre estos maleantes que andaban encapuchados amigos la verdad que a mí me arde el enojo ver por qué le dispararon si le fueran robado ok que le roben el dinero las cosas que hay eso se puede recuperar lefty es un hombre que lo puede recuperar trabajando pero amigos los cobardes se van de la casa y todavía le dispara dos veces que es cobardía que mal pero la verdad que no lo puedo creer cómo pudo pasar eso en segundos en segundos como se acabó todo amigos lamentablemente lefty pierde la vida para mí noticias qué opinan ustedes sobre estos vídeos que están circulando vamos a la cara comentario si entrate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo